4 horas edición del mediodía con Sandro Espinosa, experto en temas de seguridad y también conflictos sociales. Sandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti Eli y muy buenas tardes al público en general. Sí, Sandro, estábamos viendo la situación en Canto Grande, San Juan del Urigancho, este paradero de mototaxis que se ha convertido en un escenario de sangre, porque el día martes hubo un enfrentamiento, mataron a un chofer de mototaxi, pero la noche de ayer también. También, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos analizar con estas imágenes? Sandro. Sí, bueno, lo que podemos analizar y ver claramente es la ferocidad y el más mínimo reparo por la vida humana de esta organización o de esta banda criminal, que están en una guerra por la disputa del territorio. Porque hablamos de dos agrupaciones internacionales, venezolanos, el tren de Aragua, y ahora lo que veíamos en la nota, los tiguerones, son ecuatorianos y también están cobrando cupos. Y muchas veces, Sandro, uno piensa, bueno, cobran cupos a empresarios, a emprendedores, pero ahora están cobrando cupos inclusive a los mototaxistas, y lo decía el hermano de una de las víctimas, tres soles diarios. Es correcto. Y esto no es nuevo, ojo. Ya en el Perú hay zonas liberadas, el Estado y la ciudadanía en sí no se ha dado cuenta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la ciudad de Trujillo, es una zona liberada hace muchos años. El cobro de extorsiones o cupos en esta ciudad ya incluso se ha sociabilizado. Los delincuentes incluso han llegado al punto de entregar recibos por honorarios o facturas por el cobro de la extorsión, ¿no? Ese es el nivel, ¿no? Sí. Y no queremos que ocurra también en la capital. Me gustaría contigo analizar justamente también con nuestros compañeros del Switcher el momento del ataque del pasado martes en Canto Grande, en este paradero de mototaxis donde vemos cómo se bajan dos sujetos y uno con un arma, aquí lo tenemos, Sandro. Sí. Cuando lo intercepta, que yo digo, ¿qué cantidad de caserina tiene? Porque no solamente disparan a los choferes, que al parecer no habían pagado el cupo, sino también a los pasajeros. Ese es el momento. Me gustaría que tú me digas qué tipo de armas son, ¿cómo ves el proceder de estos criminales? Definitivamente es una pistola automática. Me imagino que debe ser una Glock 380 con una caserina de 30 tiros. Generalmente la caserina normal es de 15 tiros, ¿no? Por eso la caserina sobresale el arma. Entonces, definitivamente, una de las cosas que se tienen que, vamos a decirlo, controlar, mitigar y neutralizar es el tráfico de armas, ¿no? Bueno, hasta ahora el reglamento de la SUCAMI no se ha aprobado. O sea, es que como no existiera prácticamente la norma para poder controlar ese tema. Sí, Sandro, mira, esto ocurre el día martes. Ayer miércoles nuevamente llegan estos sujetos. El martes ya asesinaron a una persona. Y lo que yo me pregunto es la desfachatez, la falta de vergüenza, porque esto ha salido en todos los medios. Esto la policía ya lo tiene reportado, falleció una persona y como si nada regresan al día siguiente y vuelven a matar a otro chofer. Y es ahí cuando escuchábamos también el testimonio del hermano de una de las víctimas que decía, claro, estos sujetos vienen al Perú porque es el paraíso, saben que aquí no hay leyes, hacen lo que quieren, cobran cupos, prácticamente están en la gloria. Es correcto. El Perú se ha vuelto un territorio con un escenario idóneo para la criminalidad. Encuentran a un estado vulnerable, débil, a una institución policial de la misma manera, no solo vulnerable y débil, sino sin recursos, sin logísticas y sin liderazgo. Entonces ese es el escenario idóneo para delinquir. Y lo hacen, como lo acabas de decir, con una frescura y una desfachatez única, como que no hubiera nadie acá o no hubiera orden, no hubiera ley, no hubiera un estado de derecho. Y simplemente acciona con la finalidad de lograr su objetivo, que es dominar ese territorio y sobreponerse sobre el tren Arángua. De acuerdo. Me gustaría que escucháramos el testimonio del hermano de una de las víctimas que falleció, porque habla precisamente del sentimiento de un ciudadano, un peruano, que dice, claro, estos criminales matan aquí en el Perú porque nadie hace nada, este es el paraíso para los delincuentes. Lo escuchamos y lo analizamos. Esta extorsión se viene ya desde varios meses, ya vienen empezando desde allá, desde el paraero de Vice, del paraero de Bayobar, vienen bajando. Tres soles diario, y era semanal o diario, pero la cosa es que ellos venían a pasar, pasaban en su horario de pasar, ya tenían que tener la bolsa llena para ellos. Si no, ajuste de cuenta. Los vendedores del paraero 3, que allá hay más vendedores, ellos también pagan, sino que por temor no informan, no quieren transmitir, porque llegan a la comisaría a hacer su denuncia, lo primero que son, son marginados, no les hacen caso, le ponen obstáculos, pero que esto, el otro, que cuánto te dan, que no hay justicia por una extorsión de 20 soles, 5 soles que das, no, no hay. Sandro, aquí hay dos problemáticas, una, que tienen terror a denunciar esto, porque estos sujetos son sanguinarios, matan, ya lo hemos visto, y la otra es que, me imagino que para cualquier trabajador, tener que pagar de tu bolsillo, ya sean 3 soles, 3 mil soles, 30 mil soles, es injusto. Entonces, ¿qué se puede hacer ante estos casos que están proliferando en el país y con dos agrupaciones internacionales? Porque ya habíamos escuchado el tren de Aragua, pero los tiguerones son nuevos, y en imágenes también, vemos cómo ellos proceden, cómo están tatuados y la ferocidad que tienen en el momento de atacar. Sí, la respuesta a tu pregunta es muy compleja, pero voy a tratar de resumirla. En el Perú existen cuatro delitos fuentes, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras y extorsiones. Los dos primeros delitos son muy complejos de, vamos a decirlo, de mitigar o neutralizar, pero estos dos, sí, el Estado en este momento y la Policía Nacional podría hacer algo. Estos delitos fuentes generan una serie de delitos comunes menores. Controlando estos dos delitos se podría mitigar mucho la criminalidad en el país. El tráfico de tierras simplemente tienen que retirar del Código Penal la figura de posesión, que es de donde se agarran legalmente los traficantes de tierra. Así es. Y la extorsión ya es un delito fuente que ha crecido a nivel nacional. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía el Perú sigue un modelo de seguridad de los años 80, no ha evolucionado. Totalmente. Entonces, se ve la seguridad de un país, por un lado el Ministerio de Interior, seguridad ciudadana, y por otro lado el Ministerio de Defensa, seguridad nacional. Tienen que verlo ya de manera conjunta. Sandro, y las diferencias entre los tiguerones ecuatorianos con el tren de Aragua versus los delincuentes o criminales peruanos. ¿Cuáles, digamos, son los indicativos de este tipo de agrupaciones? ¿Cómo los podemos analizar según las imágenes y la experiencia también que tú tienes en agrupaciones internacionales de estas características? Es correcto. Primero que nada, su principal característica es que son sumamente violentos. No tienen el más mínimo reparo por la vida humana. El delincuente peruano, nosotros nos hemos, vamos a decirlo, impresionado por algunos hechos de violencia, pero ellos sobrepasan esos límites ya. Capaces de matar niños. No solo matar niños, sino descuartizar a las personas vivas, asesinarlos a sangre fría con un disparo en la cabeza, mirándolos. O sea, ellos han sobrepasado ya esos límites. Y esto también tiene una historia, ¿no? ¿Por qué esa delincuencia es así? Esta banda de los tiguerones nace a raíz, vamos a decirlo, de una disputa que hay hoy en día en Ecuador entre el cártel de Sinaloa y un nuevo cártel que se denomina la Nueva Generación. Hay una pugna ahí por dominar el territorio y por un plan que trazan los cárteles de México para controlar la ruta de la droga y para controlar el abastecimiento de la materia prima, que es la hoja de coca y la cocaína en sí. La ruta. La ruta. Pero ya se sabe, porque esto no es nuevo, el narcotráfico para poder operar tiene que tener un escenario idóneo. ¿Y cuál es ese escenario idóneo? Que la criminalidad, vamos a decirlo, domine los territorios. Impere la región prácticamente. Impere el desorden, el caos. ¿Para qué? Para que la policía o las entidades del Estado obligadas a mitigar este problema estén entretenidas en la delincuencia común mientras la droga sigue saliendo. Y el narcotráfico sigue saliendo. Pase desapercibido. Es correcto. Como lo que ha pasado, por ejemplo, con las protestas del sur, ¿no? Habían protestas, los narcotraficantes financiaban las protestas mientras ellos sacaban la droga, lo que acaba de ver este operativo hace poco, ¿no? Ajá, Sandro, me permites, hacemos una pequeña pausa en 24 horas, edición de mediodía, regresamos contigo, regresamos con esos temas muy interesantes, pero...